Al despertar, por favor, no te asustes Puedes gritar que no hay nadie cerca Hazme saber si te aprietan las cuerdas No quiero herir tus hermosas muñecas Por tantas veces que te despreciaste Pasarás Muy lentamente en el fondo de tus penas y más Voy avanzando al sol tus tesoros, tus precios Si te grabamos años en tus labios Creen que tus demás No quiero hermosas 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 Por tantas veces que me despreciaste Precias te empacarás Y lentamente te desfoco de tus prendas y más Voy avanzando al sol tus tesoros, tus precios Y mi vida más Y mi vida más No quiero hermosas No quiero hermosas En tus extremas voy a avanzar Sobre tus pasoros, tus terrenos Y en el agua vamos a dar los de tus labios Llega de ruedas Tu cuerpo es como un fruto que devoló Tu cuerpo es como un fruto que devoló